¿Qué hacemos por fin? ¿Se suelta el tema? Vamos a ir con la pulaca. El intro primero, ya nos acordamos ahí con Eva, después el intro del tema y hablamos ahí. ¿Cómo con la confiesta del video? ¿Me veo? ¿Me veo o no me veo? ¿Cómo estás? Saludos, somos Keisel y Kengel Bombaache, que la saludo a Kengel nuevamente para las redes sociales. Vamos en Mérida, haciendo un poquito de frío, pero bueno, ahí como pueden observar estamos en el hotel, estamos descansando un poco, vamos a lo que es el show ya más o menos como en dos horas estamos en Tarima, si Dios quiere. En dos habitaciones más allá, por allí anda Cerro de Florentino, una de las chicas del Cannes, el Binomio de Oro, Pife Calderón, el mismo de El Colombiano, el mismo de Gateo, que anda por allí haciendo unos muy buenos temas a nivel internacional. Y bueno, ahí está Keisel, que te puede comentar un poquito más lo que vamos a hacer hoy. Bueno papá, ya como tú lo hiciste ahí, vamos a dar un poquito de música a todas esas guaritas bellas de aquí, porque para nosotros, todas las mujeres de Venezuela son guaritas. Y bueno, para que el público espere lo que Bombaache está haciendo para expandirse en toda Venezuela. Y bueno, vamos a alegrar a todas esas personas que confiaron en nosotros, que creen en nosotros, y que están allí tras esa organización tan bonita, que ya hemos compartido un poco con todo el comité, y todas esas chicas tan hermosas que van a estar esta noche en el reinado. Y bueno, para nosotros eso es un gran orgullo, que nos hayan tomado en cuenta con esa gran gama de artistas que son súper importantes, y compartir el tarima con ellos nos hacen ganar un poquito más de respeto en este mercado que está un poco difícil, pero bueno, aquí estamos Keisel y Kengel, Bombaache, desde Barquisimeto para Venezuela entera. Regálale un pedacito de fiesta, regálale un pedacito y dale melodía a ese niño, por favor. ¿Un poquito melodía? Ok, esto dice... Yo quiero que tu alegría me lleve hasta el cielo, y que poco a poquito llegue al universo, que con un beso tuyo siento una explosión de amor, tomando un arcoíris en mi corazón. Dice así Venezuela. Fiesta, fiesta, todas las mujeres quieren fiesta, fiesta, ahí vámonos a amanecer. El patrón para la prensa, nos sigue manejando desde el infante, nuestro amanecer, el único que existe.